en lo verde está la salud y esta receta va a quedar deliciosa hola mis queridos amigos es un gusto saludarlos nuevamente y hoy vamos a estar preparando dos deliciosas recetas a base siempre con vegetales vamos a preparar unas deliciosas ocras con camarones aquí tengo nada más que cuatro camarones vean porque la mayoría de la cacerola va a ser de ocras acompañada con este chile dulce ya les he hablado muchas veces de las propiedades que contiene la otra y voy a preparar esta esta batata o sweet potato que la voy a hacer horneada y van a ver qué deliciosa va a quedar porque yo les estoy compartiendo todas estas recetas con tanto vegetal porque yo he notado el cambio de salud de el cambio de energía que yo tengo en mi cuerpo desde que yo he cambiado la rutina de mi alimentación y pues yo la quiero compartir con cada uno de ustedes esperando que les sea de mucha utilidad comencemos las recetas y esta batata o camote o chipoteiro como ustedes la conozcan lo primero que voy a hacer es pelarla miren voy a comenzar con esta receta porque la receta de la socra para ser súper rápida y esta pues la vamos a meter al horno y mientras esta se nos cocina nosotros avanzamos con la siguiente receta que se nos antojó el cafecito de la tarde pues utilicen camote y vean aquí he partido el camote de esta manera miren pero si ustedes desean hacerlo en trocitos en cuadritos también le va a quedar muy bien el estilo en realidad que no no es muy importante lo voy a hornear en esta bandeja grande porque en una pequeña de esta hechura no me va a caber por eso les digo si ustedes tienen una bandeja pequeña creo que les va mejor que lo partan en trocitos y aquí le voy a agregar cáscara de limón mire si ustedes tienen naranja le pueden agregar las cáscaras de la naranja yo en esta ocasión voy a utilizar cáscara de mandarina porque eso es lo que hay y ya saben ustedes verdad los que me conocen saben que no voy a ir corriendo a comprar otro ingrediente que me haga falta yo lo voy a sustituir con los que tengo aquí en la casa hay que economizar esto le va a dar un gran aroma y sabor también por supuesto bien le voy a partir así los pedacitos de cáscara de mandarina y les voy a poner miren unos clavos de olor pónganle la cantidad de clavitos que ustedes quieran y acá le voy a poner una cucharada de azúcar morena de esta azúcar esplenda miren le voy a agregar un poquito de aceite de oliva bien rico huelen las cascaritas de mandarina mezcladas con el olor a las cáscaras de limón parece mentira que estos ingredientes tan sencillos verdad pero le aportan sabor y olor a estas recetas y acá yo le voy a poner un cuarto de taza de este vino yo tengo este vino que se llama estela rosa rosa estela rosa pero ustedes utilicen del que tengan allí en la casa es más esto es opcional le pueden poner un cubo de cranberry le pueden poner agüita de canela ustedes pueden sustituir eso con algo que más les convenga o algo que ustedes tengan allí el alcance de su mano con esto lo pueden sustituir se lo voy a poner porque esto se va a evaporar el alcohol cuando se esté cocinando y le voy a agregar unas pasas miren y esto pues ya va para el horno y aquí está ya sellado miren con el papel aluminio y vean estas otras nada más le voy a quitar este tronquito así de esta manera voy a partir estas otras no estoy preparando esta receta para dos personas pero si ustedes tienen una familia más grande pues entonces ahí van a ir calculando vean que lo bonito de estas recetas es que no tienen que ser las medidas de los ingredientes exactas ni los mismos ustedes pueden adaptarlas al gusto de cada quien al gusto de su familia y con los ingredientes que ustedes tengan ahí en casa lo que yo sí les recomiendo es que traten de utilizar esas especies o sazonarlas con con ingredientes pues que no traigan químico verdad que sean como especias molidas ajo cebolla chile chile dulce hierba de olor porque así pues no le quitamos el valor que los vegetales nos están aportando a nuestro cuerpo y aquí he terminado ya de partir las otras y vamos a pasar a partir la cebolla le voy a poner media cebolla aquí he puesto a hervir dos tomates miren y aquí voy a poner un chorrito de aceite de oliva aproximadamente de una a dos cucharadas pero esto va a depender de la cantidad que ustedes vayan a preparar como podemos ver ya calentó el aceite entonces voy a agregar la cebolla las estoy cocinando acá a fuego medio bajo y las voy a estar pochando por unos tres minutos nada más la cebolla es un vegetal que se pocha súper rápido ustedes van a ver que es casi siempre estas son las comidas con ajo cebolla chile verde pero estos son los ingredientes básicos de mi cocina y voy a agregar el chile dulce miren cuánta vitamina vaya en esta cacerola cuántas propiedades para nuestra salud vaya aquí en nuestra cacerola el chile dulce no tiene que quedar tan aguadito y mientras tanto vamos a pasar a salpimentar estos camaroncitos que tengo acá ya están lavados ya se les quitó la avenita y un poquito de pimienta negra miren si ustedes le quieren poner más camarones perfecto amigos yo porque yo digo con dos camarones porque son camarones algo grandes miren con estos camarones con dos por persona siento que para mí están muy bien y ven acabo de agregar las otras bueno aquí tengo los tomates a los cuales les voy a remover la cáscara y estos tomatitos los voy a deshacer yo con el tenedor miren si ustedes los quieren licuar también lo pueden hacer licuado para que les quede más finito pero yo se los quiero poner de esta manera y a estos tomates yo le voy a agregar un poquito de esta salsa que yo mantengo ahí preparada en la refrigeradora si ustedes quieren utilizar alguna pasta de tomate o quieren preparar su propia salsa en la casa pues está perfecto también y ahora que ya tenemos lista la salsa nos venimos acá que se cocinen un poquito los camarones para que suelten ese sabor delicioso y mientras dejamos ahí los camarones voy a pasar a picar este poquito de perejil miren perejil, cilantro, hierbabuena, lo que ustedes tengan ahí en su refrigeradora y acá ya los camarones cambiaron su color aquí ya se siente un sabor adorado delicioso los camarones le van a aportar un sabor muy rico a estas otras miren como pueden ver las otras ya redujeron bastante su volumen se veía bastante de acá ya está miren yo le voy a poner un poquito de comino un cuarto de cucharadita de comino le estoy poniendo y le voy a poner un poquito de clavo de olor molido y ahorita vamos a tirar aquí un agujero y vamos a agregar los tomates mmm, mmm, mmm delicioso se dan cuenta como es tener una comida deliciosa rica en vegetales con mucho sabor no cuesta nada no cuesta mucho estamos probando de sabor y me le falta un poquitito de sal y ahorita le voy a rociar el perejil picado consumamos lo verde en cantidades en cantidades amigos en lo verde está la salud le he dado 6 minutos, fíjense y nada más le voy a dar otros 3 minutos y le voy a apagar el fuego el tenedor y centra súper fácil agarrado el aroma a la cascarita de naranja la cascara de limón el clavo de olor mmm, mmm, amigos esto está mmm miren aquí se ha caramelizado el azúcar que le puse y ha quedado con un sabor yo estoy utilizando de esta nuez que es nuez de la india pero ustedes utilizan de las que ustedes tengan ahí en casa aquí tengo yogur yogur de coco pero ustedes utilizan de vainilla del simple miren, miren y aquí le voy a poner un poquito de yogur y le vamos a colocar un poquito de nueces miren y si le quieren poner un poquito más de sabor le pueden rociar con un poquito de canela en polvo súper deliciosa está su potero y me voy a servir mi plato de ocras para que ustedes puedan apreciar qué delicioso que está esto mmm y vean queridos amigos aquí tienen dos excelentes recetas para cuidar su peso miren, la ocra tiene un sinfín de propiedades y miren qué curioso las partidas sigue por la mitad y no han soltado nada de baba pero vean nada de baba que han soltado y esto está pero delicioso y no me quiero despedir de ustedes sin antes mandar un cordial saludo un cariñoso saludo a Irma Salazar hasta México le mando un fuerte abrazo querida Irma muchas gracias por su gran apoyo también un saludo a mi amiga Goyita que yo no sé qué se me ha hecho se me ha ido de vacaciones un saludo a mi amiga Goyita si ve este video le mando un fuerte abrazo con mucho cariño un saludo a Farida a Casey y un especial saludo a mi amiga Mayra que estuvo de cumpleaños happy birthday to you happy birthday to you happy birthday querida Mayra happy birthday to you te mando un fuerte abrazo lleno de cariño y milete bendiciones querida amiga un saludo y un fuerte abrazo también para las hermanitas Ruiz que ellas ahí están siempre apoyándome con mucho cariño les mando un fuerte abrazo a cada una de ustedes y que Dios me las siga bendiciendo y un saludo especial también para cada uno de ustedes que están atrás de esta pantalla brindándome su apoyo, dedicándome su tiempo disfrutando de estas deliciosas recetas espero que les estén sirviendo de ayuda y no se me desanimen sigan comiendo muchos vegetales disminuyendo las azúcares, las harinas y me van a contar con el tiempo como les estoy yendo están exquisitas adiós 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 adiós